Les voy a enseñar cómo conseguir trabajo las chicas y los muchachos, tanto hombres, mujeres. Si algún día pierden un trabajo o varios trabajos y tengan que pagar el alquiler de un departamento, les voy a enseñar cómo se puede conseguir un trabajo de detective privado. De encontrar, ahora el novio traiciona a la novia o la novia traiciona al novio. Pues con el amigo o con otro tipo. Y ese tipo de trabajo. Lo pueden publicar en un teléfono, publicarlo en Facebook, Instagram. La gente ahí los va a ver y los van a contratar. Una publicidad. Yo lo quería hacer, pero no lo pude hacer porque estaban vendiendo una cámara de video, una cámara de foto. No me la pude comprar. Y los van a contratar. Pueden gastar un poquito más, un poquito menos. También encontrando personas que se hayan fugado de la casa. O el novio. O el novio le haya robado el dinero. Se pueden conseguir ese trabajo. Tengo un telefonito, pero chiquitico. Viejo, tarde, el que me perteneció. Nada más tira videos, fotos. Esto sirve para conectarse. Pero ojalá wifi, wifi. No sirve de datos móviles. Yo quisiera trabajar en eso. En caso de que yo pierda un trabajo de mí. Pero más adelante estoy reunido un dinerito para comprarme uno. Ese se lo digo a ustedes porque les va a ayudar. Más adelante voy a hacer otro video. De cómo conseguir otro tipo más de trabajo. Esto venme en Instagram. Que estoy en YouTuber. En Facebook. Y en WhatsApp. Bueno, en WhatsApp. Esto es para hablar con la familia. Véanlo. Les va a gustar. Y si les gustó. Denle en sí. Si quieren. Si algún día. Quieren hablar de un trabajo. Les puedo enseñar por video llamada. Pueden llamarme. En Messenger de Instagram. Que les voy a decir que es otro tipo de trabajo.